Y que... Chabalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio del Modo Carrera Regens y vamos a continuar, estamos aquí con nuestro South for City, estamos en el mes de diciembre y estamos en mitad de tabla, estamos en mitad de temporada y en mitad de tabla, a ver, la cosa está, la cosa está difícil, la cosa se está poniendo fea, porque hay inquietud en el vestuario, porque a la directiva no le gusta el rendimiento que estamos teniendo, pero es que la directiva tiene que entender que venimos de segunda división y que no tenemos equipo para competir para Europa, le tiene que quedar claro a esa directiva y de momento no le queda. Y el tema de la inquietud en el vestuario, claro, los suplentes están enfadados, pero claro, es que, a ver, suplentes, ¿qué hacemos con vosotros? Queridos suplentes, ¿qué hacemos con vosotros? Si es que cada vez que jugáis perdéis, si es que no, 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 que no se puede, hombre, que no se puede, que no puede jugar a los suplentes. Eso, y que los circulares se están empezando a enfadar, porque claro, hay jugadores que llegan ahora nuevos, que son malísimos y que, bueno, bueno, están enfadándose, y eso es perjudicial para nuestro equipo, para la imagen del club, es perjudicial para todos. Tenemos que empezar a trabajar con un bloc y empezar a ganar varios partidos seguidos y que se les quita la tontería a todos, la directiva y los jugadores. Recuperadís, RENO, que no es nuestra lucha. He contestado eso sin querer. He contestado eso sin querer. Eh, vale, lo que me faltaba, que yo en rueda de prensa baje la morra del equipo, toma ya. Ya es lo que nos faltaba. Bueno, tenemos partidos contra el Brighton, Hope, Valdeon, equipo que fue campeón de la Champions, la pasada temporada, si no recuerdo mal. Y tenemos un mes de locura, un mes de locura con el Liverpool, con el Gassel, con el Chelsea, con el Gassel, con el Liverpool otra vez. Tenemos un mes de diciembre que va a acabar realmente mal. Comenzamos el mes, contra el Brighton, Hope, Valdeon, juega la Cuenca López en portería. Y ganamos al Brighton. Bien. Para comenzar, bien. Vale, para comenzar bien. Porque subamos a una victoria, la moral del equipo, espero que suba un poco. Y aquí estoy tratando mucho en actualizar. ¿Qué pasa? ¿Me van a echar? No, no me van a echar. Te voy con un poco de miedo, ¿eh? Revisión de rendimiento. Acabamos de ganar un partido. ¿Qué me estás contando? Y no es nuestra lucha Europa, tío. Que no se entera la directiva. Que no es nuestra lucha. Como me echen del Salford, me voy a cabrear bastante. Primero, porque no tiene ningún sentido que me echen después de tres ascensos consecutivos. Segundo, porque nuestra lucha no es Europa. Acabamos de ascender. Y tercero, porque el cabreo de los suplentes... Está justificado. Entiendo que se cabreen. Pero... Me tienen que entender a mí también. Si jueguéis, perdéis. Y si perdemos... ¿Estáis descontentos vosotros por perder? ¿Descontentos los titulares por perder? ¿Y descontentos la directiva por perder? Y descontento yo también por perder. Así que... Esto no era nada. No, no hacemos caso a eso. Porque me ando, vaya, no por otra cosa. Que no es una actualización diciéndonos que van a revisar el rendimiento otra vez. A ver. Después de esto, sí que puede que revisen el rendimiento. A ver, hablamos del Liverpool. Hablamos del Liverpool, porque no sé si está primero, pero si no lo está, mínimo segundo. Liverpool, porque está... Primero. Un Liverpool que ha ganado 16 de 16. Un Liverpool que ha encajado 8 goles en 16 partidos. Un Liverpool que se nos planta adelante en estas condiciones. Si pedí que era mi puesto, el del entrenador del Arsenal, no me quiero imaginar. Digo el del Arsenal porque no sé si será Arteta, la verdad. No sé si será Mikel Arteta ahora mismo. Bueno, a ver, juega Chris Walsh. Juega con Calópez. Y el resto es el consejo que conocemos. Partido contra el Liverpool. Iba a decir que nos vamos calentitos para casa. Estamos en casa. Nos quedamos calentitos. 1-4. Gol de Matías Fernández. ¿Y qué? Pues nada, buen mensajito de revisión del rendimiento. Revisalo que te salga de los huevos. Estamos teniendo un buen rendimiento. Estamos en mitad de tabla. Es que el objetivo, para mí, era mitad de tabla. Estamos cumpliendo con mi objetivo. No con vuestro objetivo, que es irrealista. Y después del Liverpool venía Newcastle o del Chelsea, no lo sé. Vienen los dos, pero no sé en qué orden. Vamos, que los dos son equipos que están por encima. El Chelsea es mejor que nosotros. Y Newcastle ahora mismo está mejor clasificado que nosotros. No sé si es mejor o peor. Sé que está mejor clasificado. En Newcastle, vale. Jornada 18, Newcastle. Y jornada 19, que cierra la primera vuelta, contra el Chelsea. Viendo lo que tenemos hoy por delante, igual nos da una idea jugar este partido. Viendo lo que tenemos por delante, porque lo que tenemos por delante es volver a enfrentarnos al Chelsea y volver a enfrentarnos al Liverpool, ¿no? Bueno, 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 bueno. A ver, a Newcastle, tío. Vamos a tener ahora mismo a Newcastle en todas partes. Hay dos partidos contra Newcastle. Bueno, tres. Pero de la Copa no lo vamos a contar. Dos partidos contra Newcastle. Vamos a jugar uno de ellos. Vamos a jugar uno de ellos. Y no me voy a fijar en si es local o visitante, sino que me voy a fijar en este partido que está aquí en medio y que voy a jugar con los suplentes. Fin. ¿Qué pasa? Que igual me echan antes de que llegue a ese partido. Eso es lo que puede pasar, que me echen antes de llegar a ese partido. Como no creo que me echen. O voy a confiar en... A 46. ¿Cómo que a 46? Me deja de bajarme esto. Que no se ha hecho nada para solucionar. ¿Pero hay alguna oferta por Murray Lewis para que yo pueda hacer algo? ¿Dónde están las ofertas por Murray Lewis? ¿Dónde están las ofertas? Mándame ofertas por Murray Lewis y lo hablamos. Pero no me bajen más la valoración de manager, hostia. Joder, es una mierda. Joder, es una mierda, viejo. Esto del fútbol manager no ocurriría, queridos amigos. En fútbol manager esto no ocurriría. Y mucho menos. Hay partido contra el Newcastle. En St. James Park. Claro, hay dos opciones. O juego este y voy salvándome ahora. O juego el otro, que es el que tiene más sentido jugar. Juego el otro, que es el que tiene más sentido jugar. Y confío en que no me echen. Y confío incluso en ganar este partido. No va a ser que no. Va a ser que no. Empatamos con el Newcastle. Valoración de manager en 46. ¿Qué me quieres decir con esto? Es que no sé qué me quieres decir con esto. Después de tres ascensos consecutivos y de estar ahora mismo en mitad de tabla, no sé qué me quieres decir con esto. No estoy cumpliendo con los objetivos irrealistas que ponen la directiva en el modo carrera. ¿Y dónde está el problema? De momento, mientras no me eches, me da igual que... Como si me quieres poner uno de valoración de manager. Mientras no me eches, me da igual. Nos ofrecemos a Chelsea en casa. Y nos llevamos tres. Es lo normal. Somos peores que Chelsea. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Me van a echar? ¿Me vais a echar por perder contra Chelsea? Pues sí. ¿Qué es esto, tío? No has gestionado las peticiones de los jugadores a tiempo y nuestra imagen pública se ha visto afectada por ello. ¿Te quieres ir a la mierda? ¿Qué imagen de los jugadores? ¿Qué imagen del club? ¿Qué imagen pública? ¿La de estar en mitad de tabla con un recién ascendido? ¿La de ascender tres veces consecutivas? ¿Qué imagen pública? ¿De qué me estás hablando? ¿Y qué peticiones de los jugadores? ¿Las peticiones de salir? ¿Y luego están las ofertas para que salgan? De verdad, os juro que este juego es una mierda, tío. Este juego es una mierda. Regalate este derecho, tío. No, no tengo otra opción de aceptar el cargo. ¿Pero me vas a poner a cargar esto? No, no, no. Mírate, mírate. Vale, corto aquí. Corto aquí y no sé qué hago. Corto aquí y ¿qué? ¿Y vuelvo al inicio del episodio? No sé. Corto aquí y vuelvo al inicio del episodio, supongo. No sé. Hola, volvemos a empezar. A ver. Si a mí me parecía que sea una destitución lógica. ¿Qué me ha dicho? Pero es que no es lógico. Es que no es lógico. ¿Vale? No es lógico. ¿Vale? Llegaros al punto de que no es lógico. Todos tenemos en la cabeza que esto no es lógico. Lo que me están haciendo. Vamos a repetir, ¿vale? Vamos a repetir. Tenemos otra vez los mismos partidos que antes. Brighton, Liverpool, Newcastle y Chelsea. De esos cuatro partidos, dos los voy a perder seguro. Y antes he ganado uno y he empatado otro. Vamos a intentar ahora ganar los dos. O no sé. El tema de Morin Luis que no salga. Pues no es problema mío. Si no llegan ofertas, no puedo hacer magia. Y no voy a poner a jugar a un jugador peor. Porque eso solo nos puede llevar a perder. Galeano ya está fuera. Galeano puede estar todo lo descontento que quiera. Que me da igual que imagen pública ni que mierdas. Que este jugador se iba en diez días. O en quince días se iba. Y Morin Luis, si no hay una sola oferta por Morin Luis. ¿Dónde quieres que se vaya? Que el jugador puede estar todo lo descontento que quiera. Pero si no tengo ninguna oferta para venderlo, no puedo hacer magia. EA Sports, no puedo hacer magia. Todavía. Todavía. Igual algún día puedo hacer magia. Ahora mismo no estoy capacitado para ello. Ahora mismo no puedo hacer magia. Y como no puedo hacer magia, no puedo hacer que este jugador se vaya. Bueno, sí, puedo echarlo. Pero no voy a echar a un jugador de 79 de media libre. Tampoco soy gilipollas, ¿sabes? No, porque capaz de decirme, no, no, no. Pues te echamos por echar a un jugador de 20 millones de valor. O los que tenga. Capaz de decirme algo así. Me estoy calentando, pero es que es para calentarse. Es para calentarse con este juego. Voy a hacer un guardado aquí. Voy a hacer un guardado aquí. Y hasta que no gane este partido no voy a avanzar. Porque este partido lo he ganado antes. Y yo la victoria la voy a mantener. Sea un 1 o 2 como antes. Sea un 0-3. Sea un 0-1. Me da igual. Pero este partido lo voy a ganar. Lo digo, lo voy a ganar. Vale, 1-2 igual que antes. Vale, doble de Alchi Martin. Bien. Siguiente. Actualizando datos. No actualizas tanto. No actualices tanto, de verdad. No actualices tanto. Hemos ganado el partido. No, no, no. No revises tanto rendimiento. Que hemos ganado. Este mensaje te lo tienen que mandar sí o sí. Por lo que parece. Porque antes también he ganado. Y me lo han mandado. No entiendo muy bien el mensaje. Es que no sé qué quieren revisar. ¿Qué queréis revisar? ¿Qué queréis revisar si estamos en mitad de tabla? ¿Qué queréis revisar? ¿Qué queréis revisar, tío? Con el equipo que tenemos en mitad de tabla. ¿Qué queréis revisar? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Estamos donde tenemos que estar? Ni más ni menos. El objetivo de meterse en Europa League. No es realista. No, no. No es posible. No es posible. A ver, a partir de aquí voy a ir haciendo guardados en otro archivo. Revisión del rendimiento. No, este es el mensaje de antes. No me parezco otra vez para tontería. Antes también me has parado para enseñarme otra vez ese mensaje. No entiendo. Partido contra el Liverpool. ¿Y ahora qué? ¿O contra el Liverpool? ¿Qué pasa? Porque al Liverpool lo vamos a perder sí o sí. Y contra el Chelsea lo vamos a perder sí o sí. Eso hay que tenerlo bastante claro. Lo único que se me ocurre es intentar ganar en partido de Newcastle como sea. ¿Tengo espacio para cerrar el buen archivo? Sí, tengo un espacio ahí por si acaso. Vale. Me gusta. Vale. Vamos contra el Liverpool. Este partido lo vamos a perder. Una y mil veces. Antes hemos perdido un 4. A lo mejor ahora el resultado es otro. Pues ahora lo mejor el resultado es un empate contra el Liverpool. Pues ahora lo mejor es un empate. No voy a reiniciar esto, ¿vale? No voy a reiniciar esto porque no tiene sentido. Acabamos a empatar contra el Liverpool. Es que no voy a reiniciar esto. Revisión del rendimiento. Acabamos de empatar contra un equipo que había ganado los 16 partidos anteriores. Y me estás diciendo que me vas a revisar el rendimiento. Pues, revísame... Revísame esta. Ea, revísame esta. Esports. Revísame esta esports. Es para coger este vídeo y mandárselo a Esports y decirle ¿Sois gilipollas o qué? No, es para hacer eso, ¿eh? Es para coger, mandarle este vídeo a Esports y decirle ¿Sois gilipollas o qué? ¿O qué? Hemos empatado contra el Liverpool. No sé cómo. No me preguntéis por qué. No sé cómo. Y ahora tenemos partido contra el Newcastle. De ganar al Newcastle, como mínimo, nos pondríamos novenos. Creo, ¿no? Bueno, habría que mirar las diferencias de goles. No sé si me pondría novenos. Pero podría ponerme novenos. O al menos con los mismos puntos que Newcastle. Para eso hay que ganar en Newcastle. No guardes aquí, quieto. Guarda en este, por si acaso. Guardamos por si acaso. Porque igual yo aquí estoy sentenciando y pase lo que pase. Los próximos partidos me dechan. Porque esto ha pasado. Esto nos pasó la primera vez que nos echaron en el salto. Yo, Ricardo, Mori, Luis. Que sí, que se quiere ir. Que está muy bien que te quieras ir. Pero tráeme una cuenta. Ya me bajo otra vez la valoración de manera 46. ¿Qué hago? Lo he hecho. He hecho a un jugador de 20 millones. ¿Y qué me sirve? Que es el tercer central de la plantilla. Hago eso. Hago eso. Vengo aquí y lo libero por 100.000. Eso es lo que tengo que hacer. Liberar a un jugador de 17 millones de valor. Tercer central de la plantilla. Eso es lo que tengo que hacer. Voy a interavitarlo. Voy a interavitar eso. Newcastle, Salvo. Empate a uno. Esto nos vale. Me echan. No, ahora no me van a echar. Como pronto me echarían después del partido contra Chelsea. Voy a reiniciar este partido hasta ganarlo. ¿Vale? Vuelvo. Ahora. No sé, tío. Estoy filmando. Bien, hemos ganado el partido. White y Berners son en el mercado. March para el Newcastle. En el 90. Sumamos otra victoria más. Es una victoria que nos acerca a los puestos europeos. ¿Sí? No me vais a echar ni de coña. La valoración de Madrid sigue en 46. No lo entiendo. Estamos ahora mismo a tres puntos del Watford. Séptimo clasificado. Empatado con el Newcastle. Y a cuatro de Chelsea, que es sexto. Chelsea, aunque nos enfrentamos ahora. Juego el partido de Chelsea. ¿Me van a echar después del partido de Chelsea? Pase lo que pase. Porque podría ser una opción. Es una opción que me echan después del partido de Chelsea. Pase lo que pase. Simplemente por el tema de que los jugadores estén enfadados. Opciones que tengo. Tengo la opción de renovar contratos. Vamos a ir poco a poco. Primero. Voy a guardar aquí. Segundo. Voy a simular el partido de Chelsea. Y vamos a ver si me echan o no. Si volvemos el partido, lo voy a perder. Ojo, lo más normal es que lo pierda. Quizá un empate, pero... Lo más normal es que lo pierda. 3-2-0-1. ¿Me echáis? No me echan. No me echan. Y de repente la valoración de manager pasa de 46 a 60. Es que no tiene ningún sentido este juego. Es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué subo ahora 14 puntos a la valoración de manager? Si ahora tenemos otro jugador descontento. ¿Por qué me subo ahora 14 puntos a la valoración de manager? De verdad, tío. Este juego no hay quien lo entienda. Os juro de verdad que este juego no hay quien lo entienda. Y ahora una oferta de Irlanda. ¿Qué oferta de Irlanda, hijo? Bueno, tengo a Chris Wallace, ¿eh? No, no, no lo voy a enfrentar todavía, pero ojo. Y ahora lo tengo que tener un cárcel. Otra vez. Y después el libro. Y ahora nos ha tocado otro rival en la copa. La pick-up, que es el Acelonina. No sé, no sé. Estoy ahora mismo... Perdido. Hago juego. Voy a jugar. Voy a jugar. La valoración de manager ha subido. Ahora estamos en 60. No me pregunto por qué, porque no lo sé. ¿Jugamos? ¿Jugamos? No, supongo que jugamos. Si me veis que estoy así callado. Es que estoy... Estoy intentando asimilar todo lo que está pasando en el episodio, ¿verdad? Porque no, no me lo explico. Tenía yo a Chris Wallace de... De titular ya. Claro, porque Álvarez ahora pues es suplente, ¿no? Álvarez creo que se lesionó, puede que se haya recuperado. Tiene pinta de que es eso, de que se ha recuperado. De todas formas, vamos a quitar a Galeano, que Galeano pues ya no tiene mucho sentido. Vamos a meter a Soto, por ejemplo. Soto vale ser el yendo de Ida, tiene pura defensa. Vamos a poner a Ramos y lo iba a ir aquí, que es el yendo de Fernandinho. Y después, ya está, en el principio es que no sale ningún favor, más. No tengo porteros, no, no tengo porteros, pues con esto tiramos. Con esto tiramos para adelante. Me enfrento a Newcastle, en Moor Lane. Primero partido de la segunda vuelta. De repente me echan. Ahora no me echan. Sube la valoración de Managers porque sí. Estoy flipando. Aquí estamos en Moor Lane. Jornada 20 de la Premier League. Nos enfrentamos a Newcastle United. La que hemos ganado antes. No puede repetir el partido. Y no sé qué va a luchar. No va a parar el portero de Newcastle. Le rebote que lo tira afuera. Vamos a Forte Verde. Madre mía, Dubraska. Joder, vaya primera parte de Newcastle. En defensa. En portería con Dubraska. Sacando dos clarísimas. A la Forte Verde. De momento, dominio... Sí, dominio del partido. Pero con una buena defensa de Newcastle. Y Dubraska que está haciendo un partido. Qué bien, Bernersson. Llega a parar el pase perfecto. Entrando Soto para hacer el primero. Qué bien, Bernersson dejándola pasar. Y marcando el segundo gol del partido. Uy, uy, uy ese tacón de Dios. Uy ese tacón de Dios. Más o menos, no más o menos. Al final se han metido un poco los defensas ahí por medio. Pero bueno, no ha estado mal ese tacón ahí. Creo que ha sido el Pedro Álvarez. Delante del portero. Voy a dejar a Carlos Soto. Casi a puerta vacía. Pues muy fácil este gol. Muy fácil este gol a la contra. Con el Newcastle volcado al ataque. Galeano que ha conducido a la izquierda. Y Pedro Álvarez que define para hacer el cuarto. Como veis con esto. Se va a acabar el partido. Ganamos 4-0 a Newcastle. En una primera parte. Que se ha ido al descanso. Empata a cero. Y a la segunda han caído 4. Pues así se ha dado el partido. Oye que querés que os diga. Han caído 4 goles en la segunda parte. Por 4 goles en la segunda parte. Al final han sido 8 tiros. 6 a puerta. De los cuales veis aquí. Un tiro o 2 tiros en la primera parte. Y 4 tiros a puerta. En la segunda parte han acabado en 4 goles. Ha sido así. Se ha dado así. Oye. En la primera parte. En Dubratka ha hecho 2 muy buenas paradas. En la segunda. Da movidos. Ganamos el partido. Y por aquí podemos ir viendo a los rivales. No me ha dado tiempo de mirar mucho la verdad. Pero estaba hablando y eso no había dado resultado. Alguna declaración de Soto. Pues muy fino Soto la verdad. Muy buena llegada desde segunda línea. Como Arturo Vidal. Que es el jugador del que es Guillén. Pero habéis un partido más reñido. Bueno, en Newcastle ha jugado bien. Sobre todo en la primera parte. Defensivamente ha estado muy bien. Dubratka ha salvado bastante. Ha estado bien. Ha estado fino en Newcastle. Bueno, vamos a hacer ese entrenamiento. Y no sé si vamos a dejar el episodio por aquí. A ver que la verdad es que no sé qué hacer. No sé qué hacer porque está el tema. Está el tema calentito, eh. Está el tema sin duda calentito. Ahora mismo estamos en octava posición. No son los 4 puntos de Watford. Que es séptimo en el lastificado. Que es el primero que iría a Europa League. En caso de que los campeones de las dos copas. Estén entre los seis primeros. Vale. En ese caso el séptimo iría a Europa League. Si gana copa el Arsenal, que es noveno. El séptimo no va a Europa League. Ojo a eso. Mucho ojo a eso. Lo siguiente es un partido contra Liverpool. Y para acabar el año nos enfrentaremos a Gastón Villa. Sinceramente creo que vamos a dejar esto aquí. Creo que es un momento de dejar esto. De momento salvamos el puesto. Antes me han echado. Antes me han echado después de enfrentarme a Chelsea. Ahora hemos conseguido superar ese partido de Chelsea. Y además jugaron desde Newcastle. Hemos ganado desde Newcastle. Vamos a llegar al partido de Liverpool. Pero esto es algo que veremos ya en el siguiente episodio. No sé cómo va a seguir esto. No sé qué va a pasar. Creo que no vamos a cumplir el objetivo de clasificarnos para Europa League. No sé si me van a echar. Si no cumplo el objetivo. El tema de los jugadores enfadados. No sé qué pasa. De repente ahora Maurice Luis ya no está muy descontento. Oye. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro de que así sea. Estos jugadores que están ahora mismo descontentos. Sin más. Están todos descontentos con el contrato. ¿Es buena idea intentar renovarlos? Quizás. Quizás se podría hacer. Quizás se podría intentar renovar a estos jugadores. Sobre todo yo creo que también. El rol que tienen puesto parece. Por ejemplo. Maurice Luis tiene el rol de importante. Es que Maurice Luis está muy por debajo del nivel de Mancilla y de Sánchez. Es que es tercer central pero clarísimo. Pero estoy seguro de que si intento renovarlo. Mira es que vamos a hacer la prueba. Estoy seguro de que si intento renovarlo no me va a dejar de ponerle un rol de rotación. Si Abriu deja ponerle un rol de rotación se acaban las tonterías porque el jugador deja de quejarse del minuto. ¿Por qué? Tendría menos importancia la plantilla. Y por lo tanto sería bastante lógico que se quejase menos. Igual que a Galeano. Si yo a Galeano hubiese podido renovar. Entonces yo lo renuevo. Te quito de importante. Lo pongo de rotación. Y todos descontentos. Pero claro. Si el Mario Luis no tiene intención de renovar el contrato. Matarnay por ejemplo. Otro jugador que está descontento con un rol de importante. ¿Me va a dejar ponerle un rol de rotación? Mira por Matarnay sí. Por Matarnay sí me va a dejar de ponerle un rol de rotación. Pues ¿cuál es la solución con Mario Luis? Que empieza a jugar partidos. Se le quita la tontería. Voy a renovarlo. Y entonces. ¿Ponerle un rol de rotación? Pues igual esa es la idea. Igual esa es la opción que tenemos. No lo sé. Ya que estamos vamos a renovar a Matarnay. No sé cuándo tienes que cobrar hijo. No lo sé. No lo sé. 7000. 7000. ¿Qué te parece? 7000. Tengo dinero de sobra. Pero es que no sé cuándo tienes que cobrar. 7000. ¿Te parece bien? No, no me parece bien. Vale. Por lo menos no ha rechazado. No me hace perder el tiempo. No me hace tener que salir y entrar. Te pongo 10. Vale. 10. 11.500. Te pongo 11.500. Venga. Para ti 11.500. Matarnay. Vale. Matarnay es renovado. Pero veis lo que digo. Que renueva al jugador y sigue descontento con el contrato. Pero ¿cómo vas a estar descontento con el contrato? Que te acabo de renovar. Hijo de mi vida. Hijo de mi vida. Pero sigue descontento. Es que veis, tío. ¿Hasta qué punto sirve renovar? Si renueva al jugador y sigue descontento con el contrato. Me dice que acaban de firmar el contrato. ¿Cómo vas a estar descontento? Y sigue descontento con los minutos jugados. Ahora tienes los de rotación. Ahora tienes que jugar menos que antes. No te puedes estar quejando de esto, tío. ¿Estás descontento? No, no, no. Es que manda huevos. Es que estás descontento. ¿Cómo vas a estar descontento? Hijo de mi vida. ¿Qué es que vas a aceptar un contrato nuevo? Dejamos esto aquí. Dejamos esto. Esto no les he gustado de este episodio. No me han echado. Bueno, sí me han echado. Pero hemos reiniciado para que no me echen. No sé cuánto tiempo voy a durar aquí. No sé si me van a volver a echar. No sé si va a volver a ponerse en 45 la evaluación de manager de repente. Así de la nada. No, no sé. No sé qué va a pasar. Lo que sé es que estaremos aquí para contarlo. Espero que os haya gustado los episodios de esto. Y podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Madre mía. Vaya pena. Adiós.